Amigos, buenas noches, un abrazo para todos, Dios los bendiga, John Mario López. Vamos a cambiar nuestra estrategia según los asesores. Ya mi canal se va a llamar ¿Cómo lo pinto? y más. Es un poco más corto, un poco más pegajoso, la gente tenga una posibilidad más fácil de encontrarme en las redes. Pues les informo, cerré TikTok, cerré Instagram, por una estrategia de tener muy disperso un canal que es muy técnico. Me preguntó alguien, John Mario López, ¿de cómo lo pinto? y más, y algo más. Y el más quiere decir tantas cosas que podemos mostrar de la ciudad, de enfermedades. Me preguntó una persona de Machala, en el Ecuador, y le ofrecieron el Texacree de 50% de sólidos, muy buen producto. Ese es el acronal de Colombia. Esa es la resina acrílica más poderosa que tiene nuestro país. Me decía él que le habían explicado técnicamente que él podía coger el estuco y agregarle este Texacree diluido en agua y lo mejoraba totalmente que sí. O sea, los estucos, las compañías los diseñaron ya a plásticos de un secado más lento y los estucos, ellos los diseñaron tanto interior como exterior. Aquellos estucos de interior son aquellos que no van a tener contacto con humedad, no van a tener con los rayos ultravioleta, que son los que maltratan una superficie y la deterioran, la cuartean, la craquelan y esto. Y los estucos de exterior son aquellos que son mucho, son mejorados con este tipo de resinas. ¿Qué les recomendaría yo? Entonces, en los estucos plásticos en polvo, en Colombia, el impadoc, que es agregarle agua, el pintor normalmente lo que hace es diluir un cuarto de Texacree en una cubeta de 5 galones de agua. Es decir, hace una mezcla de lo que llamamos nosotros un 5 a 1, nosotros cogemos una cubeta, discúlpeme en que sea un poquito lúdico acá, o sea, yo cojo, yo tengo el polvo, digamos, yo tengo la superficie, tengo el cuñete, ¿cierto? Entonces, tengo estuco en polvo y ese estuco yo lo, 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 digamos que lo voy a, lo voy a dispersar con agua, digamos, con agua. Y entonces yo lo que hago es un cuarto de acronal al 50% de sólidos, o sea, yo tengo un cuarto de 50 a un cuarto y lo diluyo en 5 galones de agua, en 5 galones. Yo cojo esos 5 galones, le agrego este cuartico, es de mucho poder, y con esto hago el estuco. ¿Qué gana usted con esto? Permeabilidad, es decir, queda impermeabilizado, queda flexible, queda resistiendo a la intemperie, mejoras muchísimo el estuco. Es decir, que si yo tengo un estuco, yo tengo un estuco, yo tengo un estuco que no es para exteriores y voy a abaratar costos, yo le agrego un poco de resina o acronal para yo mejorarle muchas características a ese estuco. Los estucos en realidad son rellenos cementosos, yeso, cemento blanco, arena, y le debo de agregar un aglutinante, es decir, algo que le dé adherencia al sustrato, adherencia a la superficie, que le dé permeabilidad, es decir, que quede permeable, que no le entre el agua, que resbale el agua. Eso es lo que hace el texacril. Te doy ese consejo. Yo, yo, técnicamente, lo he diluido un cuarto de este texacril en un cuñete de cinco galones de agua. Esa mezcla con esa agua el estuco. Con esa agua, haz el estuco en polvo. Si estás haciendo estucos en polvo. Si yo tengo un estuco ya plástico y probablemente me quedo en la hora estuco para interior y yo necesito mejorarlo para usarlo en exterior, yo le agrego una cantidad de acronal. Es muy difícil técnicamente decirte qué cantidad, pero de estucos como el texacril, de resinas como el acronal, como el texacril, se necesita muy poco. Para un galón, yo le agregaría un octavo, un dieciseisavo de galón a un galón y lo mezclo muy bien. Claro, es compatible totalmente. Es el corazón del estuco plástico. Pero si yo quiero mejorar estucos en polvo, claro que aquí en Colombia la mayoría de estucadores utilizan el acronal para mejorar los estucos, para preparar el estuco en agua. Lo diluyen en agua. ¿Yo cómo lo hago? Un cuarto por cinco galones de agua en proporción de cinco a un cuarto. Eso lo diluyo, lo diluyo bien, lo diluyo, entonces tengo un agua, agua cronal y con esa preparo el acronal, tanto para interior como para exterior. Si yo voy a usar acronales que realmente en el exterior se me van a debilitar demasiado, pues aumento la mezcla del acronal. Ya no hago un cuarto, sino que hago dos cuartos, medio galón por cinco, entonces le voy dando más dureza, dependiendo si la cantidad que vayas a hacer, los metros cuadrados que vayas a hacer, tienes que también, yo sé que los presupuestos en las cotizaciones, uno le echa lápiz, como decimos en Colombia, le agregamos lápiz. Entonces sí, la respuesta a ese seguidor, si tú, si a ti te ofrecieron el texacril que es de los mejores acronales en Colombia al 50% de sólidos, claro que sí, lo diluyes en agua y preparas el estuco con él. Queda espectacular, queda buenísimo, finísimo tu estuco y sirve para el exterior. Un abrazo para todos, recuerden, ¿cómo lo pinto? Por, digamos, una forma de ser un poco más corto, porque de pronto el nombre mío es muy largo, John Mario López, pinturas y mucho más, la gente de pronto no lo busca mucho en redes sociales, o es mucho más fácil ¿cómo lo pinto? la gente puede asociar, ¿cómo pinto lo que sea? Un avión, un barco, un tanque, lo que ustedes quieran. Con gusto a esa persona le estoy contestando. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, una feliz noche para todos, Dios los bendiga.